¡Suscríbete! 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 Hoy no reconocí a que vi frente a mí Besa en mí reflejo, sé que no soy yo No quiero aparentar, quiero ser realidad Y reflejo el amor que está en verdad Y mi corazón seguir volar No soy un mujer o no Y voy a cambiar No debe ser así El vivir no es vivir La que ve frente a mí No aguanta más Ya no voy a ocultar La que soy nunca más Un buen día el amor me rescatará Ya no voy a cambiar Ya no voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar No voy a cambiar